La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡ Guinea! ¡Gracias! Sports-Sêmes ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Así que sigue, sigue! ¡Quéあり, qué ami! ¡Cuadra de llamadas marcas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Más tenso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Portero! ¡Vanado Jam! ¡Vanada! ¡Vanta, vanta! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡Hola, Héctor, Héctor! ¡Cuidado! ¡Hola, Héctor! ¡Bien! 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 ¡Grande! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Ahora eso es, Pablo! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Ahora, a gehört! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lemó! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, Mario! ¡Habla, Rubén! A ver, que te escuche, que es para ti, esa va. ¡Eto dure uno, eh! ¡Tira, cuidao! ¡Vámonos! 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 ¡La espalda! ¡Ven aquí la espalda! ¡Ven ahí, mi se me escucho! ¡Aquí lo va! ¡Vámonos! 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 ¡Van! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ca vale?! ¡venga! ¡Vamos! El extremo salta Al Pablo ¡Recde! ¡Vamos! Pabloia 6 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Otro lado! ¡Otro lado! Bien, bien, bien ¡Aguanta muy bien! ¡Aquanta всей! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡A la vuelta! ¡Tres, tres, tres! ¡Vale bien! ¡Vale! ¡Tres, tres! ¡Vale! 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 ¡No, no, no! ¡Vale! ¡No, no! ¡Vale! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos! ¡Está bien, juez! ¡Agua, agua! ¡Ejala que la cojan ellos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mario, no puede ser! ¡Pamina, a ver, camina! ¡Dáme, lámina! ¡Dáme, lámina, lámina! ¡Dáme, lámina, ahí! ¡No vayas, no vayas! ¡Miradlas, Marwan! ¡Atrás! ¡Ahora sí! ¡Vale, tranquilo! ¡Bien! ¡Dáme, la quíren! ¡Vale, ahí está! ¡Aquí la quiere! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, flue, cola! ¡No sé qué forma! ¡Fuera, la ponuda! ¡Va! ¡Fuera, va! ¡Fuera, camina! ¡Fuera, va! ¡Fuera, va, va! ¡Fuera, va, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos、 chicos! ¡No hay tiempo! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Venísima! ¡Ya! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Arriba! 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 ¡Quembo! ¡Quembo! La esquina, la esquina. 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 En undermín. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguanta, aguanta, Guillermo, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡En medio! ¡Va! ¡Que la pierde! ¡Que la pierde sin falta! ¡Viva Cerrán! 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 ¡Brace Cerrán! ¡Vamos! 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 ¡Júligan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira la ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Diego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí pasa! ¡Gracias! 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 ¡Eso es lo que tiene que hacer López! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!